vamos a realizar reconocimientos de la conciencia de nuestro entendimiento de las cosas de la vida de lo superior y esto es justamente que se ilumine con la luz de la conciencia el sol es el sol que da luz y la luz nos permite observar las cosas y si nosotros podemos observar las cosas podemos reconocerlas en este caso podemos hacer este reconocimiento de la conciencia como lo que nos hace saber sentir tú si no tienes conciencia no puedes ni siquiera pensar en Dios entonces que es primero la conciencia o Dios el huevo o la gallina me entienden si no hay conciencia no hay contemplación en Dios y si no está Dios quien creó la conciencia entonces es muy interesante podemos decretar la conciencia es lo único que existe en el ser supremo y absoluto llamado Dios por los cristianos Adonai por los judíos Alá por los musulmanes para Abraham por los hinduistas que habita en el humano como el ser interno esta conciencia es inteligencia iluminación sabiduría y seguimiento y es lo que hay que desarrollar teniéndola se tiene todo lo demás estudiar hace que nuestra conciencia se expanda que podamos nosotros reconocer todo esto que vamos hablando y es por eso tan importante este descubrimiento interno que nosotros podamos descubrir lo que hay en nuestra conciencia aquí es donde está la clave de metafísica metafísica ustedes van a ver qué son cuatro pilares pero esos cuatro pilares si tú los empiezas a practicar en tu día a día entonces todos tus días van a ser nuevos y siempre vas a estar descubriendo algo el asunto es cuando una persona cree que ya descubrió todo lo que había que descubrir con su metafísica interna y entonces se se traba se cicla y pues ya no hay mucho para dónde ir pero si tú todos los días estás viendo a ver por qué estoy viviendo esto a ver qué es lo que esta situación me tiene que enseñar qué es lo que yo vine a aprender aquí de qué se trata y si tú estás en actitud de descubrimiento lo que va a pasar es que se te van a revelar cosas que ni te imaginas ni te imaginabas que podían darse en tu vida y podemos hacer este reconocimiento y decir yo soy la conciencia capacitada descubriendo dentro de sí misma la presencia y el poder del yo soy precipitando las ideas prístinas de perfección desde el ser absoluto energizadas hacia la manifestación por la presión de mis pensamientos y sentimientos entonces se trata de nuestra observación nuestra conexión con la vida universal y hacernos uno con la conciencia divina podemos decir yo soy la conciencia que desciende del ser a la conciencia individualizada al mundo mental emocional y físico asimilando la comprensión la vitalidad las emociones la autoconciencia en expansión multidireccional yo soy el aquí y el ahora yo soy consciente que yo soy el yo soy en cara yo soy yo soy la presencia que rompe trasciende y asciende toda apariencia de separación yo no soy la unidad gracias padre y esto nos va a llevar también a la ascensión de nuestra conciencia nosotros podemos estar aquí y nuestra conciencia puede estar ascendida podemos decir yo soy yo soy ascendiendo a toda la humanidad a la conciencia del yo soy a través de toda esfera plano reino elemento edad religión y yoga yo soy la plenitud ilimitada de la conciencia muy penetrante o mi abarcante o mi incluyente o mi dirigida o mi sapiente o mi cohesionante o mi verás o mi proveedora o mi compasiva en el yo soy presente yo soy la conciencia de todos los clarificados del firmamento yo soy sintetizando todos los estados de conciencia multidireccionales yo soy el yo soy de todo lo que es fue y será entonces la unidad de la conciencia tu conciencia se vuelve una cuando tú empiezas a conectar todo y cuando tú empiezas a ver que todo te está hablando y todo es uno y van a haber momentos en tu vida donde tú vas a encontrar que en ese momento de tu vida todas tus partes todos tus elementos todas las personas que has conocido van a estar allí presentes como uno solo eso todo el tiempo es así pero hay un momento donde viene esta claridad verdad donde viene esta ubicación de nuestra conciencia entonces por eso hay que estar atentos a estos mensajes y podemos secretar yo soy la causa sin causa que absorbe todos los efectos y asciende al océano del cosmos yo solamente universal inconcebible yo soy la conciencia de unidad libre en la totalidad del espacio yo soy la conciencia clarificada que va y va llega y está en la otra orilla la tierra pura del esplendor sin límites yo soy la conciencia de la eternidad de la tierra pura del esplendor sin límites yo soy absorbiendo el absoluto manifiesto e magnífico hasta el silencio de la eternidad